Puedo que marcha los Gálvez. Ahora vamos a ver el José Miguel Yeté, que sé que es una de las secciones que más os gustan las cosas como son, y es justo decirlo. Yo es que soy muy justo. A mí la justicia me ha gustado desde pequeñito. También es porque la amaba en casa, porque a mi padre le gustaba mucho la justicia. Y a mi abuelo también. En mi casa hemos sido siempre todos muy justicieros. Porque claro, una cosa te voy a decir. La injusticia, si te pones a pensar, no está tan mal. Sobre todo si le pasa a otro, porque te ríes. Si la injusticia te pasa a ti, no te ríes tanto. Pierde la chispa. La injusticia, si le pasa a otro, te hace gracia. Porque qué injusticia le ha pasado a ti y te ríes. Pero si te pasa a ti, no te hace tanta gracia. Si le pasa a otro, sí. Porque la ves y es graciosa, como ajena. La injusticia ajena es graciosa. Pero la propia no lo es tanto. Te molesta más. Por eso siempre es mejor la justicia que la injusticia. Porque la justicia gusta siempre. Oye, que no me quiero enrolla. Ahora, venga, tira, puede el José Migueliente. Vamos a verlo.